Una de las preguntas que más inquieta en este momento a los traders y a los inversionistas es ¿qué es lo que sigue para los mercados? Esto definitivamente volverá a sus máximos históricos, los máximos que se visitaron previo a la crisis provocada por el driver que todos ya conocemos o por el contrario la mayor parte de la recuperación ya la hemos visto y ahora lo que debería ocurrir es un regreso a un movimiento bajista. Esta es la principal pregunta que a continuación intentaremos responder pero realizando una comparación frente a los datos macroeconómicos que ahora mismo se comienzan a conocer pero también frente al desempeño de distintos sectores. Entonces por favor no te lo pierdas y quédate hasta el final. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Como siempre si estos videos te parecen de valor déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Como dije al principio, la mayor pregunta, la pregunta más importante que ahora mismo los inversionistas y los traders nos estamos haciendo es qué es lo que sigue para los mercados y específicamente para índices como el estándar Ampours 500 o el índice industrial Dow Jones. La recuperación, toda la recuperación de las bolsas ya la vimos y ahora lo que sigue es un movimiento de continuación bajista o por el contrario regresaremos rápidamente a los máximos previos. Para mí lo más importante en este momento es que ustedes observen lo siguiente y es precisamente lo que ocurrió ayer viernes 18 de abril del año 2020. Esta es una vela que se denomina o a la cual se le llama vela tipo Doge. Es una vela de indecisión, es una vela que en la cual aunque esto en el corto plazo es alcista y por lo tanto está en control de los compradores, cuando aparece una vela tipo Doge como esta o una vela tipo Estrella Fugaz lo que nos indica es que justo en este día de negociación los vendedores tuvieron igual poder que los compradores. Durante este movimiento los compradores tenían el control, pero cuando aparece una vela tipo Doge ya los compradores no tienen el control, sino que los vendedores tienen la misma fuerza que los compradores. Esto lo quiero analizar, pero contrastándolo con los datos macro que ya están apareciendo y también ya estamos conociendo los resultados financieros trimestrales de algunas de las compañías más importantes en Wall Street. Vamos a mirar los datos y a continuación voy a realizar una reflexión que creo que es importante y es pertinente para este momento. El primer dato que quiero que revisemos es este, es el dato de Jobless Claims. Este dato lo conocimos el día viernes 17 de abril y lo que nos dice el Jobless Claims de este viernes es que solo durante la última semana en los Estados Unidos se perdieron 5,25 millones de empleos. Estas son solicitudes nuevas de subsidios por desempleo, es una pérdida, es una destrucción de empleo brutal. Es este dato que vemos aquí, pero es que el dato que vimos la semana anterior que fue este, este nos decía que la pérdida de empleos en esa semana anterior fue creo que de 5,8 millones de empleos y la semana previa que es esta de aquí, creo que la pérdida fue de 6,2 millones de empleos y la semana anterior que fue el primer dato después del inicio de la crisis por coronavirus que es esta, esta semana creo que se perdieron 3,5 millones de empleos. En total, para todas estas últimas cuatro semanas, en total, durante estas cuatro semanas se han perdido más de 22 millones de empleos solo en los Estados Unidos. Pero ojo, que es un dato que tenemos que extrapolar a la mayoría de las economías a escala global y podemos estar hablando de economías europeas, asiáticas, incluida China y Japón y también, por supuesto, latinoamericanas. Pero para que pongamos un poco las cosas en perspectiva, el peor dato de desempleo, el peor dato de jobless claims, antes de lo que estamos viendo ahora mismo provocado por este virus, lo vemos, creo que esto es 1984. Y ese dato, que fue el peor antes de los datos que estamos viendo ahora mismo, fue de 695,000 empleos que se perdieron durante aquella semana de 1984. Entonces, esto lo pone en perspectiva en el sentido de que estamos ante la peor crisis económica de nuestra historia, no solo en los Estados Unidos, sino a escala global. Y esto, como ya lo hemos dicho y repetido en anteriores ocasiones, la peor crisis económica de la historia incluye un desfile de quiebras corporativas. Y por supuesto, el resultado principal de esto serán despidos masivos a escala global. Y esto es lo que genera la recesión. Y si no se aplican las medidas de contención que ahora mismo se están aplicando, esto se convertiría en una depresión. Entonces, vamos a dejar este dato aquí y vamos a pasar a la siguiente gráfica que quiero que ustedes observen. Y es esta que nos muestra el desplome del sector retail también en los Estados Unidos. Observen cómo esto viene más o menos con cierta volatilidad. La volatilidad que nos puede mostrar cualquier sector de la economía cuando estamos en un periodo normal de evolución económica. Y observen lo que ocurre justo aquí. El desplome de marzo del sector retail. Este desplome es brutal y es espectacular. Y comparen este desplome, por favor, con el desplome del consumo. Porque esto es provocado por un desplome del consumo de los hogares y por un desplome de la inversión de las compañías y de los gobiernos. Comparen este desplome en el consumo con el desplome ocurrido durante la gran crisis del año 2008. No tiene nada que ver. Esto es totalmente superior. Y de hecho, estos son datos hasta marzo. Aquí lo dice muy bien. El desplome es hasta marzo y es del 8,7%. Abril creo que será peor. Porque en abril ya tendremos una evolución y una profundización. Ahora observemos el siguiente dato. Y es este. Y que tiene que ver con la evolución de la economía china. Y específicamente, este es el último trimestre para la economía china. Observen que estamos ante un desplome del 6,8%. Es un desplome brutal porque es la primera vez que la economía china nos muestra un resultado negativo para cualquier trimestre en los últimos 40 años. Nunca antes, en los últimos 40 años, la economía china nos había mostrado un trimestre negativo. La primera vez en 40 años que vemos esto en China. Menos 6,8%. Y esto muestra el fuerte shock que para esta economía asiática ha representado el coronavirus. Esto, lógicamente, China es la gran potencia que jalona la economía mundial junto a los Estados Unidos de América. Ya vemos pésimos datos para la economía americana. Y ya estamos viendo también, y aquí acabamos de ver, pésimos datos para la economía china. En conjunto, estos dos países son la mitad de la economía global, la mitad de la demanda global. Entonces, yo, hasta ese punto, yo creo que es claro que ningún país se salvará de lo que viene porque las dos principales economías globales están presentando estos resultados. Ahora quiero que observemos lo siguiente. Y aquí ya vamos a un gráfico del índice Standard & Poor's 500. Esta es la famosa media móvil de 50 datos. Y observen que justo aquí, el Standard & Poor's 500 está visitando la gran resistencia de 50 datos. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo más probable que podría ocurrir a continuación? Es lo siguiente y voy a intentarlo dibujar. Aquí, justo aquí, debería encontrar vendedores. Si es que esto definitivamente tiene un desarrollo bajista. Y tendría que devolverse, persiguiendo como mínimo los niveles mínimos anteriormente visitados, ubicados en 2,189 puntos. Pero la realidad es que esto incluso podría romper este gráfico e irse hasta los 1,800 puntos. Ese es un escenario técnico y gráfico que podría ocurrir. Creo que un nuevo retroceso aquí podría romper los niveles mínimos alcanzados previamente. Ahora, vámonos al siguiente gráfico, por favor. Este gráfico lo que nos mostraría es el escenario hipotético en el cual nos encontramos. Observen que la caída comienza justo por aquí. Repunta, vuelve a buscar profundidad. Que aquí está mal calibrada porque esto fue hasta los 2,189 puntos. Este fue un análisis que alguien realizó en enero de este mismo año. El análisis le salió perfecto. En términos del marco conceptual que él utilizó, no le salió perfecto en términos de los números. Porque no existe nada perfecto, es decir, darle exactamente a los niveles es imposible. Pero sí que este dibujo lo realizó esta persona en enero de este mismo año, justo antes de la crisis. Observen como aquí un repunte para después buscar profundidad, que fue lo que ocurrió. Y después ocurrir esta recuperación alcista. Y adivinen dónde estamos en este preciso instante. Estamos justo aquí. Según este análisis, que la verdad yo lo compro. Yo creo que este análisis es correcto. Es por lo menos también lo que yo pienso. Según este análisis, lo que debería ocurrir es lo que acabamos de dibujar. Un nuevo movimiento bajista. Justo. Hasta esto debería ser 1,870 puntos. Una recuperación, supondría yo porque se llega a niveles de sobreventa. Recuperación. Y otra vez, movimiento bajista. Para ir a los mínimos esperados de 1,800 puntos. Y allí sí, después de esto tal como lo acabamos de dibujar. Allí sí vendría el cambio de tendencia. Yo les sugiero a todos ustedes que revisen un video que publicamos aquí en Invertir Aprendiendo justo este jueves. Donde comparamos lo que está ocurriendo ahora con lo que ocurrió durante la crisis.com. Ocurría entre el año 2000 y el año 2003. Y también comparándola con la crisis subprime. Ocurría entre 2008 y 2009. Revísenlo porque allí desarrollamos un poco mejor lo que ocurrió en aquel momento. Y lo que podría ocurrir justo ahora. Vamos a borrar esto y ahora vámonos al gráfico. Vámonos a la plataforma de trading. Y aquí es donde estamos. Estamos justo aquí. Una vela tipo Doji. Una vela de indecisión. Esto es una estrella fugaz. Y lo que podría ocurrir a partir de ahora. Es lo que yo creería que podría pasar. Tiene una alta probabilidad de pasar. Es un nuevo movimiento de continuación bajista. Y esto nos representaría lo que se conoce como el salto. Porque los precios saltan para después caer muertos. Esto se representaría como, o se conoce como el salto del gato muerto. Si esto ocurre, entonces creo que existe una alta probabilidad de volver a los 1800 puntos. Entonces ahora dos cosas. ¿Por qué los mercados se recuperan si los datos son tan malos? Entonces aquí tenemos que pensar en lo siguiente. La cotización de los mercados en cada momento del tiempo. Lo que hacen es descontar el futuro. No descontar el pasado y no el presente. Ellos descuentan el futuro. Entonces observen que los mercados caen en este trayecto. Pero mientras caen, ninguno de nosotros conoce los datos macro que ya vimos. Esos datos macro aparecen ahora. Los datos de Jobless Clients en los Estados Unidos. La caída trimestral en China. La caída del sector retail americano, etc. Esos datos los conocemos ahora. ¿Qué es lo que hacía el mercado antes de esos datos? Descontar el futuro. Esos datos son el futuro, pero ahora son el presente. Entonces después de descontar lo que aparentemente era el futuro que se comienza a materializar. Una vez descontados, observen que los precios se ubican en niveles de sobreventa. Eso lo vimos en muchas acciones. Se metieron directo en niveles de sobreventa y a partir de allí encuentran demanda, encuentran compradores y ocurre el primer repunte. Y después una pequeña toma de beneficios y otra vez repunte. Este repunte completo vale un 30% solamente para el SP500 porque algunas acciones se han valorizado el 80, el 100 o incluso el 150%. Para el SP500 esta recuperación vale 30%. Ahora, estamos justo aquí en este nivel de resistencia clave. Si supera esta resistencia clave, si la supera definitivamente, lo que podría ocurrir es que se regrese a niveles previos a esta crisis, que son los niveles de máximos históricos. Pero entonces, ¿por qué la bolsa sube si los datos caen? Primero, porque la bolsa descuenta el futuro, no descuenta el presente y el futuro era negativo, ya lo descontó. Ahora, la bolsa está descontando un nuevo futuro. ¿Cuál es ese nuevo futuro? Un nuevo futuro en el cual todos nos vamos acomodando a una nueva realidad. Un futuro en el cual las economías se comienzan a abrir. Un futuro en el cual se encuentra una vacuna. Un futuro en el cual los sistemas sanitarios están mejor preparados por si ocurre un nuevo repunte de esta pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la hipótesis detrás de una nueva caída de la bolsa? La hipótesis que hay detrás de todo esto es que la realidad terminará por imponerse. Es decir, en este momento la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está implementando lo que se conoce como el helicóptero monetario. Es como que si pusieran a volar muchos helicópteros y empezara la Reserva Federal a tirar dinero desde el aire hacia las casas y hacia las empresas. En este momento a las familias norteamericanas les está llegando un cheque de 1,500 dólares, más 500 dólares por cada hijo. Políticas expansivas o de contención como estas también se implementarán en regiones como Europa y otros países asiáticos como Japón. Pero tengan en cuenta lo siguiente, por más que las familias reciban cheques, ellas solamente comprarán lo necesario. Los aviones seguirán en tierra, los cruceros seguirán en los puertos, las agencias de viajes seguirán sin vender paquetes vacacionales, los restaurantes seguirán sin clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Los efectos macroeconómicos van a ser muy contundentes y eso será acompañado de los reportes trimestrales financieros que todavía faltan por conocer. Entonces, esa realidad, 30% es una subida muy potente. Aquí habrá mucha intención de tomar beneficios. Aquí habrá mucha intención de tomar beneficios a medida que vamos conociendo datos macroeconómicos y datos corporativos que son muy negativos. Entonces, esto comienza con una toma de beneficios, pero también comienza otra vez a instalarse este sentimiento negativo acerca de economías que están completamente paralizadas, empresas, compañías que quiebran y personas que son despedidas por millones, ni siquiera por miles, sino por millones. Y esta realidad termina por imponerse y el tiempo también termina por poner a todo el mundo en su lugar. Este es el escenario que yo estoy viendo ahora mismo, pero por favor, ya para terminar, presten atención a lo siguiente. Y es, ¿por qué la bolsa sube si la economía baja? La bolsa, en términos generales, ya que descuenta el futuro, la bolsa tiene un comportamiento cíclico. La bolsa cae, después la bolsa sube, después la bolsa cae, después la bolsa sube. Pero el comportamiento de la bolsa es inverso al comportamiento de la economía. Mientras la bolsa cae, la economía sube. Mientras la economía cae, la bolsa sube. Y otra vez, cuando la economía comienza a subir, la bolsa comienza a caer. Y así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué mientras la economía sube, por qué la bolsa, vamos a ponerlo de otro color, por qué la bolsa cae? Y es precisamente por estas políticas monetarias expansivas y contractivas. Esto lo explico con lujo de detalles en el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, el cual te invito a realizar. Pero en términos generales, cuando la bolsa sube, empiezan a aparecer presiones inflacionarias en la economía. Los bancos centrales comienzan a subir los tipos de interés. Los tipos de interés son el costo del dinero. Y como la bolsa tiene un componente muy importante de apalancamiento o de crédito, cuando los tipos de interés comienzan a subir, existen menos incentivos para apalancarse y comprar más bolsa. Por lo tanto, los agentes se comienzan a desapalancar. Por lo tanto, comienzan a vender. Y por esto es que mientras la economía sube, los tipos de interés suben y las bolsas o los mercados financieros comienzan a caer. Y cuando la economía comienza a caer, los tipos de interés también comienzan a bajar para permitir que la caída de la economía sea suave. Esto se conoce como un soft landing. Y a medida que los tipos de interés caen, la bolsa comienza a tener incentivos para aumentar el apalancamiento. Y mientras la economía cae, que es esto de aquí, por la reducción de los tipos de interés y por el aumento del dinero circulante en la economía, los mercados financieros comienzan a subir. Suben mientras la economía cae. Y así ha sido siempre. Por eso es que la bolsa es un indicador adelantado de la economía. Es un termómetro de la economía. Descuenta los eventos futuros. Muy bien, esto era. Espero que este video haya sido valioso. Espero que sea esclarecedor. Que nos permite identificar oportunidades. Y que nos permita beneficiarnos de estas oportunidades. Recuerda que mañana, domingo 19 de abril, estaré dictando una clase, una masterclass realmente, que será gratis. Si tú quieres participar, te debes inscribir utilizando un link que te dejo justo aquí debajo. Solamente tienes que ingresar tus datos porque, por ejemplo, esto será una emisión en vivo y online. Y el objetivo principal de esta masterclass será explicar cómo comenzar a invertir. Y lógicamente, estos momentos de crisis son un laboratorio increíble para aprender. Sobre todo si tú apenas estás comenzando o si los resultados todavía no te acompañan. Te ofreceré tips que creo que pueden ser muy valiosos para tu operativa, para tu conocimiento y para tu aprendizaje. Esta masterclass no se emitirá por YouTube y no se compartirá a través de las redes sociales. Solamente tendrán acceso a ella las personas que se inscriban a la masterclass. Y si tú no puedes estar durante la emisión en vivo, no te tienes que preocupar porque será grabada y únicamente se la enviaremos al correo electrónico de las personas que se han inscrito. Inscríbete. Será mañana, domingo 19 de abril, a las 6 de la tarde. Recuerda que yo estoy en España. Investiga a través de Google cuál es la diferencia. Si estás en México, si estás en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina, si estás en Tokio, si estás en Dubái, si estás en Berlín, si estás en California, en Nueva York o en la Florida, en Miami. Averigua la diferencia de horario para que no te lo pierdas. Porque lógico, si tú estás durante la emisión en vivo, tendrás la oportunidad de hacer preguntas y tendrás la oportunidad de interactuar. Inscríbete y nos vemos mañana 19 de abril. Un abrazo a todos y recuerden, suscribirse a nuestro canal si todavía no lo has hecho, compartir este contenido en tus redes sociales y dejarnos un pulgar arriba si te estamos aportando valor. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.